Buenas a todos, ya estamos aquí en el segundo vlog, ya está empezando a nevar un poquito, vamos a tener unos 3 días de nieve sin parar, eso es la temperatura, y nada, aquí estoy con mi buena amiga Tristan, le avergüenza aparecer la cámara, y este es el barrio por donde vivo, ahora nos estamos haciendo hacer un voluntariado para la gente que, en inglés no sé cómo es el español, es homeless, después lo voy a poner con subtítulos, y como es diciembre primero hay que ayudar a la gente, y ahora ya estamos llegando a la iglesia donde vamos a ayudar, que es la que está justamente ahí, y ahí está mi amiga nueva, disfrutando la música, jajaja, hemos llegado, y acá voy a llegar a la actividad de la iglesia como hace unos 5 minutos, y aquí estoy con unos amigos, yo pensaba que simplemente iba a hacer algo en silencio, así como hacer sándwich en una sala chica, y no, como que todos estamos acá, hay gente con pijamas, hay gente con ya las corbatas de navidad, es súper entretenido, estamos jugando Jenga. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. y acabamos de terminar con la actividad ahora estamos esperando las llaves de venida que se le quedan en el auto de su mamá así que muy bien muy bien ahora debemos estar con unos bajo cero como 5 bajo cero o 3 bajo cero así que no es tan frío bien bueno acabamos de comprar unos pedazos de pizza eso es lo bueno que cada uno puede comprar tazos de pizza y son gigantes ella se tomó su chocolate caliente que casi siempre se toma cuando nos juntamos y ahora ya no estamos y en la casa porque no hay mucho que hacer un día ya como antes creo que va a empezar a llegar un poco más fuerte así que bueno ahí seguiré grabando acabo de llegar a mi casa mi amiga se acaba de conocer unos 5 minutos y nada espero que le haya gustado el vídeo que fue un poco más corto de todas maneras lo más probable que el próximo vídeo que haga sea un poco más largo porque de hecho hoy día quería invitar a unos amigos para hacer actividades y algo para el vídeo pero están trabajando están estudiando y como justamente aquí en norte américa ya están en los exámenes finales no tienen tiempo para nada prácticamente así que espero que te haya gustado el vídeo y como dije en el primer vídeo pero mejorar un poquito un poquito más la edición así que espero que estén bien y un saludo a todos